Buenas noches Bueno, todo esto ya desde hace rato, decía que la negociación, sí, con el chavismo, no con Maduro en el poder. Entonces, ustedes hablaban de una organización del crimen. ¿Cómo entra en esta negociación, aunque haya amnistía, aunque les puedan perdonar algunas cosas, que me imagino que en eso consiste la amnistía? ¿Cómo hace la transición con las fuerzas CUTs, con el ELN, con la FARC, con los agentes rusos, chinos y cubanos? Profesor Achá. Bueno, primero hay una dificultad muy grande. Usted recordará, nosotros publicamos un libro con la fundación que se llama Guerra Infinita, que habla de estos híbridos. Organizaciones que son capaces del crimen transnacional organizado en todas sus dimensiones, la movilización social y la acción política. El gobierno actual de Venezuela, que está liderado por Maduro, es un ejemplo de este tipo de organización híbrida. Cuando se habla de una amnistía, Antonio mencionaba el tema de la integridad de una solución. El problema esencial es que para poder diseccionar a este animal, a esta organización, se tiene que llevar en algún momento a un tipo de elección que va a ser traumática para el chavismo. Porque buena parte de ese chavismo que ha contaminado a las fuerzas armadas, el mayor ejemplo está en el cartel de los soles, está involucrado en operaciones de narcotráfico. Pongámoslo en contexto. De acuerdo a los informes creíbles, el 2018 salieron desde Venezuela 240 toneladas métricas de cocaína hacia Estados Unidos y el mercado mundial. Esto representa 39 billones de dólares en movimiento ilícito. Para tenerlo como referencia, Bolivia y Paraguay tienen apenas por arriba de 40 billones de dólares de producto interno bruto. O sea, se movió en lo ilícito, solo en la cocaína colombiana proyectada a partir de Colombia, el equivalente al producto interno bruto de algunos de los países de Sudamérica. En ese contexto viene la siguiente respuesta. El chavismo como movimiento social es un fenómeno innegable. ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho, las organizaciones formales de la política habitual de no solamente Venezuela, sino de todos los países, deben ser capaces de hacer un mea culpa por la carencia de respuestas a demandas sociales de sus bases. En ese sentido, es a donde yo creo que va la idea de lo que se está planteando, promovido sobre todo desde Europa por algunos actores de la posible entrante administración del señor Biden, para negociar con ese sector a la política que tiene un impacto social. La primera, la primera, la de la organización criminal, esa está en serios problemas porque los requerimientos no tienen el alcance que contempla una amnistía. La amnistía es el perdón de delitos de naturaleza política. Importante, importantísimo ese punto. Ahora, profesor de la Cruz, si quiere añadir algo a esto, pero también le comento lo siguiente. Elliot Abrams, por supuesto que ya no va a estar en ese cargo si cambia la administración. Él decía, yo soy republicano, no puedo estar allí. Además fue designado por el presidente de los Estados Unidos, por Donald Trump. Pero yo le hacía referencia, por ejemplo, a los barcos y a los aviones en el Caribe. Él no me comprendió la pregunta o yo no la supe explicar para decirlo de manera más correcta. Y hablaba todavía de las sanciones que habría a países que intentaran, por ejemplo, seguir enviando embarcaciones o seguir colocando allí a capitanes para surtir al régimen venezolano. Pero lo cierto es que con respecto a esta negociación que se plantea ahora como uno de los escenarios en el que parecen coincidir muchas voces, ¿cuál es la probabilidad, la factibilidad de que eso se materialice con todos estos grupos criminales dentro del país? Ok. La solución de la negociación es política, como lo dijo Hugo también. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista político, ¿qué va a suceder? Va a suceder que Europa, a través de la Unión Europea y de España básicamente, y la nueva administración, en caso tal, de Biden, ellos van a buscar negociar. Y además, Maduro quiere una negociación para ver si puede manejar un poco las sanciones, porque ellos saben que la debacle que tuvieron el 6 de es porque no tuvieron flujo de caja para darle a las unidades que controlan los votos. Ellos necesitan para poder, porque ellos creen que en un escenario donde las sanciones no les afecten la caja de ingresos, sino que ellos podrían volver a mover su maquinaria. Porque tú sabes que esa maquinaria se mueve a fuerza de dinero y de entregas y de bolsas claves, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué están viendo esa solución política? Porque en la real política que viene, en una administración demócrata, lo que hay es una salida diplomática y es una negociación. ¿Y qué quieren ellos? Ellos básicamente, en el caso de los europeos, no tanto la administración Biden todavía, porque no la hemos visto actuar, es llevarnos por las elecciones. Entonces no van a querer llevar hacia las elecciones de gobernadores y alcaldes y van a decir que va a haber una observación internacional y es casi seguro que la Unión Europea va a ir a esa observación. Entonces no van a querer meter por ese camino, porque con ese camino vamos después a un refrendo revocatorio, posiblemente la puede ganar la oposición. Pero el alcalde y los gobernadores validan la Asamblea Nacional Electa en este año y validan la del 2018 de la presidencial de Maduro. Entonces tendríamos un híbrido de unos gobernadores de oposición, con unos alcaldes, con una asamblea y eso le da normalidad al país y nos llevan hasta el 25. No solamente eso, sino que si ese fuera el caso de que sucediera eso y que, verdad, son limpios y ganamos 16 de las 24 gobernaciones, ellos siempre van a tener en la mano la Asamblea Nacional, que en ese momento se valida, y puede ahí hacer el cambio de esa alerta que viene haciendo el obispo del Táchira, que gira el Estado Comunal, porque ahí desaparecen las gobernaciones. Entonces, aquí la salida política es con una elección presidencial y parlamentaria. ¿Qué ocurre? Que nos está llevando, en este proceso político y por tener los otros ejes, como lo estamos viendo, a tener que empezar a ver una justicia transicional, porque lo que más se parece a esa organización criminal fue la FARC, cuando Santos tuvo que ver para ver si normalizaba su situación, ¿verdad? Dale una salida, porque se parecen en términos de concesiones, mataron gente, la FARC y la ELN, bueno, tienen, por supuesto, la ELN no se acogió al proceso de paz, fue la FARC, tuvieron el narcotráfico como un elemento central. Entonces, si tú empiezas a ver características de esa organización criminal, tiene características de la FARC. Y la manera como ellos resolvieron eso, de alguna manera, que no está totalmente 100%, es a través de una justicia transicional. Entonces, pareciese que deberíamos empezar a ver el caso Venezuela como un proceso de paz, con un proceso político, aunque no fue una guerra convencional, sino una guerra asimétrica, pero guerra al final. Pareciera que para encontrarnos como país, va a tener que empezar a, tenemos que empezar a pensar en esos términos, con una administración Biden, que no hubiera sido lo mismo con una administración Trump, si se mantiene en el poder. Tengo que hacer la pausa, pero regreso cuanto antes con nuestros invitados. Les quiero invitar a acercarse a la Fontana Restaurante, porque ahora, en estas fechas, ya pueden conseguir el auténtico pan de jamón, ya está listo. El más sabroso, el más crujiente y el más tradicional. Y además lo pueden solicitar ya mismo a través de fontanaristorante.com. Disfruten del mejor pan de jamón de la ciudad en esa cena navideña. También pueden pedirlo al teléfono 203-470-9614. No se queden sin él para estas fechas tan importantes como el 24 o el 31 de diciembre. Y si lo ordenan ahora, se van a evitar la fila ese día, el 24 o el 31. Y además de eso, les va a salir solo en 19 dólares. ¿Qué están esperando? Para reservar ese tradicional pan de jamón, el de la Fontana Restaurante. Bueno, también les quiero hablar de Pretty Kitty Shields, porque ahora seguimos en tiempos de COVID-19. Y la careta reusable, más económica, cómoda, liviana, cobertura perfecta por debajo y por los costados del rostro. Una banda elástica, removible para facilitar la limpieza. Tienen tejidos poliéster para también remover la transpiración de la piel. Y además cuentan con la más clara visión. Está hecha con materiales que no hacen daño al medio ambiente, policarbonato o visera plástica con 500 micrones que no se ablanda bajo el caliente sol. Esa es Pretty Kitty Shields. Además protege los ojos, mantiene las manos fuera del contacto con el rostro, permite comer y beber mientras usted se protege. La comunicación se hace súper clara, las expresiones del rostro son completamente visibles. Y tienen muchos estilos y colores entre los cuales escoger para expresarnos al mundo en esta nueva normalidad. Está hecha aquí en Estados Unidos, promueven lo hecho en Estados Unidos, se envía en menos de 24 horas y solo tiene que visitar prettykittyshields.com y allí pueden apreciar todos nuestros modelos, además ordenarlos en línea. Regresamos, hay más esta noche, quédense junto a nosotros.